¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y nos encomendamos a su intercesión y comenzamos esta celebración preparando el corazón para recibir la presencia del Señor que viene a nuestro encuentro en la Palabra y en la Eucaristía. Lo hacemos humillándonos ante la presencia de Dios e invocando su misericordia. Tú que viniste a buscar a los que estaban perdidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que quisiste entregar tu vida para rescatarnos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorifiquemos al Señor. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Glorifiquemos al Señor. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, en la tierra más a los que enseñó y amas. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Tú eres el Hijo del Padre. Ten compasión de nosotros, gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, en la tierra más a los que enseñó y amas. Tú solo eres santo, tú solo altísimo. gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, en la tierra más a los que enseñó y amas. gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, en la tierra más a los que enseñó y amas. Oremos. Señor y Dios nuestro, que elegiste a San Lucas para revelar con su predicación y sus escritos el misterio de tu amor a los pobres, concede a nosotros que nos gloriamos del nombre de cristianos, tener un solo corazón y una sola alma, y a todos los pueblos del mundo, llegar a descubrir tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a Timoteo Querido Hijo, Demás me ha abandonado por amor a este mundo. Él se fue a Tesalónica. Crescente emprendió viaje a Galicia y Tito a Dalmacia. Solamente Lucas se ha quedado conmigo. Trae contigo a Marcos, porque me prestará buenos servicios. A Tiquico lo envía a Éfeso. Cuando vengas, tráeme la copa que dejé en Troade, en la casa de Carpo, y también los libros, sobre todo los rollos de pergamino. Alejandro, el herrero, me ha hecho mucho daño. El Señor le pagará conforme a sus obras. Ten cuidado de Él, porque se ha puesto encarnizadamente a nuestra enseñanza. Cuando hice mi primera defensa, nadie me acompañó, sino que todos me abandonaron. Ojalá que no les sea tenido en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado, dándome fuerzas, para que el mensaje fuera proclamado por mi intermedio, y llegara a oído de todos los paganos. Es palabra de Dios. Tus santos anuncian la gloria de tu reino, Señor. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Tus santos anuncian la gloria de tu reino, Señor. Así manifestarán a los hombres tu fuerza, y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno, y tu dominio permanece para siempre. Tus santos anuncian la gloria de tu reino, Señor. El Señor es justo en todos sus caminos, y bondadoso en todas sus acciones. Está cerca de aquellos que lo invocan, de aquellos que lo invocan de verdad. Tus santos anuncian la gloria de tu reino, Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. El Señor designó a otros setenta y dos, y los envió de dos en dos, para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde Él debía ir. Y les dijo, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni alforja, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él, de lo contrario volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan. Curen a sus enfermos y digan a la gente, el reino de Dios está cerca de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy el día de San Lucas Evangelista y damos gracias a Dios por su vida, porque gracias a Él nos llegó este Evangelio escrito, por el que accedemos a la Palabra de Dios. Y justamente el Evangelio que escuchamos hoy tiene mucho que ver con ser instrumentos para que la Palabra de Dios llegue a otros. Escuchamos el capítulo 10 del Evangelio según San Lucas, en el que Jesús les dice a sus discípulos, la cosecha es abundante. Hay muchas personas, seguramente cada uno de nosotros conocemos, muchas personas que necesitan recibir, escuchar la Palabra de Dios. Y que en los planes de Dios, en los designios de Dios, Él cuenta con nosotros para ser esos instrumentos, para ser esos mediadores, para que su Palabra llegue a esas personas que tanto lo necesitan. Personas que conocemos y personas que no conocemos a través de las cuales podemos anunciarles ese Evangelio, podemos acercarnos en lo que representa la misión a la que estamos llamados, de la que Jesús nos habla hoy. Jesús le da estas instrucciones a los discípulos en las que Jesús les transmite esta urgencia, esta necesidad a ir a anunciar que el Reino de Dios se ha acercado a nosotros. Jesús les dice, no lleven dinero, ni alforja, ni calzado, no se detengan a saludar a nadie. Es como que les está diciendo, no pierdan el tiempo, vayan que los necesitan. Si bien son cosas que por ahí no es tan mal detenerse a saludar a personas, lo que está detrás de esto es que hay una primacía, una urgencia, una importancia en anunciar el Evangelio. Porque muchas personas que están en tristeza, que están en tinieblas, que están en angustia, necesitan esta palabra para recibir esa paz y ese consuelo que solo trae Jesús. Entonces la misión es urgente y Jesús nos está ayudando con este Evangelio a poder focalizarnos, a poder direccionarnos en lo que de verdad es más importante y más urgente, que es la misión, que es el anuncio del Evangelio. Jesús nos enseña para eso a poner nuestra confianza en Dios. Por eso dice, no lleven dinero, ni alforja, ni calzado. O sea, no se apoyen en los medios humanos, sino apóyense en mí. Apóyense en mi palabra, apóyense en el Espíritu Santo. Y este Evangelio culmina con estas palabras de Jesús, en la que le dice a los discípulos, en las ciudades donde entren, curen a sus enfermos y digan a la gente, el reino de Dios está cerca de ustedes, que es lo mismo que hacía Jesús. O sea, Jesús nos está enviando a continuar su propia misión. Y vaya si eso es un regalo enorme, poder continuar como sus instrumentos su misión. Así que vamos a pedir en este día que podamos, por la gracia de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, ser misioneros del Evangelio de Jesucristo, anunciar su palabra y ser instrumentos para que más personas conozcan su misericordia, conozcan su amor. Amén. Y ahora traemos al altar, junto con el pan y el vino, las intenciones que nos hicieron llegar en nuestra red de oraciones, ingresando a www.icmtv.uy y por las que nos van escribiendo en estos momentos en los comentarios de YouTube y redes sociales. Te ofrecemos, Padre Nuestro, este vino y este pan. Junto con ellos te damos el trabajo y el dolor La dicha de ser tus hijos, la alegría del amor Te lo ofrecemos por Cristo Que con nosotros estás Este pan será su cuerpo Y el vino sangre se hará Perdona nuestros pecados Y haz que vivamos en paz Y haz que vivamos en paz Y haz que vivamos en paz Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor Nuestro Porque quisiste edificar tu iglesia Sobre el fundamento de los apóstoles Para que ella permaneciera siempre en la tierra Como el signo de tu santidad Y anunciara a todos los hombres El camino que nos lleva al cielo Por eso con los ángeles Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo es el Señor Hosana en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo, Santo, Santo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y se lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el El sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y de la resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Daniel Y con todos Los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Con San José Su esposo Con los apóstoles San Lucas Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora Recemos Con confianza La oración Que el mismo Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Hacia la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este con todos ustedes Con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Del mundo Danos la paz Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la mesa Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Creo Jesús Mío Que estás Realmente Presente En el Santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Recibirte En mi alma Pero como ahora No puedo Recibirte Sacramentado Ven por lo menos Espiritualmente A mi corazón Como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Todo a ti No permita Señor Que jamás Me separe De ti Amén Viniste al mundo A traernos la vida Vida abundante Que el Padre nos da Nos encontraste Sin paz Y muy solos Por eso tú Te quedaste En el pan Tu Eucaristía Es misterio De entrega Pan amasado En dolor Y amistad Es alimento Que nos Hace hermanos Solo en tu amor Nos podremos amar Nos prometiste Quedarte por siempre Si faltas tú A quien vamos a ir Quedate aquí Señaremos contigo Danos tu corazón Danos Ángel de ti Oremos dando gracias a Dios 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 todopoderoso Concédenos Que el sacramento Recibido Nos santifique Y nos fortalezca En la fe Del evangelio Que predicó San Lucas Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca Para siempre Amén Podemos quedarnos En paz Demos gracias a Dios Quiero llegar Hasta tus pies benditos Para implorar Sobre mi vida entera La bendición Que ampare mi alegría Auxiliadora Madre mía Y hasta el bosque El momento de vida Fue 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 Fue